Carlos, pasamos a la serie del este, Boston Celtics, Miami Heat, Miami al frente ya 3-0, Escobo en mano con ganas de liquidar la cosa ya en casella, en su casella, ya no es casa, es su casella. Carlos, hay que ver un poquito lo que pasó en el tercer partido, que fue una caída de brazos de Boston, descomunal ya en algún momento en el tercer cuarto, después de una tunda en la primera mitad. Y es que fue un partido extraordinario, como quiera que se vea, extraordinariamente malo para Boston, extraordinariamente bueno para Miami, pero el margen de victoria es el máximo para un equipo octavo clasificado en una serie de play-offs en cualquier nivel, primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta o finales. 26 puntos de ventaja, es una marca, no solamente de la franquicia de Miami en play-offs, pero para ganarle como octavo clasificado a cualquier otro equipo en su recorrido en un play-offs, superando los 25 los Warriors, 24 los Knicks en el 99 y 23 Indiana, que lo hizo en dos ocasiones, en el 2002 y en el año 93. Además, Carlos tuvo un porcentaje de campo en Miami que fue tan extraordinario que de nuevo establece marca, establece marca de un mayor porcentaje de campo como equipo, como equipo, con un 68.5%. Le siguen los Rockets de Harden de casi un 68, Cleveland de LeBron James, Cleveland de LeBron James y los Houston Rockets del año 97. O sea, estamos hablando de que es un partido tan y tan extraordinario que la mentalidad de Boston tiene que ser, digo, psicológicamente es borrón y cuenta nueva, muchachos. Nosotros solamente jugamos mal, pero nos enfrentamos a un equipo que no fallaba, un equipo que todo le salía bien y por lo tanto eso no se va a repetir. Me imagino que por ahí empieza la charla técnica, táctica, psicológica del técnico Joe Mazula. Sí, como te había mencionado anteriormente, comienza con decir no hay que ganar cuatro, muchachos, hay que ganar uno para llevárnoslas de nuevo a la serie a casa, a ver si le podemos poner un poquito de presión a este equipo. Pero aparte de eso, definitivamente hay que mencionar eso. O sea, el técnico tiene que mencionar, hey, ustedes perdieron un partido que es muy fácil quitárselo de la mente inmediatamente porque fue un partido en el que jugamos muy mal y a ellos les salió todo bien. Eso sería la segunda parte. Claro está, también pudieron utilizar como motivación. Están diciendo que nuestra actuación fue bochornosa en el partido anterior, porque así la declararon varios de los analistas de televisión. Todo eso utilizaron como motivación para que el equipo venga mentalizado. Pero eso no es suficiente. Obviamente tiene que haber un plan de acción también para poder frenar el empuje de Jimmy Butler, de cómo Jimmy Butler está potenciando a todos sus compañeros, cómo no minimizar a ningún tirador porque un día te mata Caleb Martin, otro día Duncan Robinson, siguen saliendo tiradores a matar Vincent. Y sin embargo, yo creo que lo más importante con lo que tiene que lidiar el equipo de Boston, que es contrario a lo que le pasó a los Lakers, es que si te van a barrer, te están barriendo como visitante. O sea, estás en un ambiente hostil, contrario, como te digo, a los Lakers, que anoche tenían a toda la afición a su favor. Así que la tiene bastante difícil el señor Mazula, no solamente en la motivación, sino en lo que tiene que poner como estrategia para poder ganar esta noche. Pero tenemos ya, Carlos, a un equipo de Boston que se afanaba de tener la segunda mejor eficiencia defensiva, puntos anotados permitidos por 100 posesiones en la temporada rural. Y ha ido cayendo paulatinamente. Vemos en esta gráfica, como en la primera vuelta, de 16 equipos, Atlanta colocó a la defensiva de Boston como la décima de 16, o sea, la séptima peor de 16 equipos. Luego, en las semifinales del este, repuntaron contra Philadelphia, un duelo que les favorecía en cuanto a los duelos defensivos, y se convirtió nuevo en una gran defensiva para luego caer a ser el cuarto y peor equipo defensivo de los que llegaron a semifinales de liga, finales de conferencia. 124 puntos por partido permitidos por Boston. Es un Boston absolutamente irreconocible. Y, de hecho, Malcolm Brogdon, que es recién llegado a este equipo, no entiende el historial del equipo, no vivió el paso previo con este equipo, mencionó que quizás el haber anotado con cierta facilidad en partidos previos y series previas les dio un sentido de confianza falsa a este equipo de Boston y que tienen que apretar tuercas en el costado defensivo. Escuchemos a Malcolm Brogdon. I think in these playoffs overall, I think it's showing because we're playing a very disciplined, consistent, well-coached team. But I think in the Atlanta series, I think in the Philly series, I think we got away with things that now are biting us. So, you know, that's definitely troubling. What do you think of some of those things? I think it's mainly on the defensive end. You know, we haven't been consistently great defensively all year long, and that was the team's identity last year. And I think that's slipped away from us. We've had spurts where we've been great defensively, but not consistently. And honestly, we've struggled in every series we've played. So, you know, now we're playing a team that's playing, you know, as if they're the best team in the league. And they're just incredibly disciplined, incredibly consistent. And I think we've struggled with teams that, you know, are consistent on a, you know, possession-by-possession basis every night. Do you think it's because of the, like, false sense of maybe when you guys are, you know, when the offense is really going, you guys are on the chart, do you think it has something to do with that in a way? You know, I think we're a team that, you know, all year long has relied on making shots. When we don't make shots, you know, our defense wanes, it slips. And it's something we've talked about. It's something we've tried to work on. It's something we've been extremely aware to. But it's, you know, continued to be an issue for us. Interesante, las palabras de él, suena igualito al presidente Obama. Ajá, estaba pensando exactamente eso. Yo sé que tiene aspiraciones presidenciales, pero silbando las heces, la misma expresión facial, o sea, es increíble, es un calco tremendo. Carlos, Miami, en la temporada regular, terminó, como mencionamos, con la cuarta peor eficiencia ofensiva, con la menor cantidad de puntos anotados por partido, 109.5. Es solamente el tercer equipo, si gana a Boston y avanza a finales, sería el tercero en alcanzar finales, siendo el menor anotador de la temporada previa en temporada regular, siguiendo a los Fort Wayne Pistons del 55-56 y los San Francisco Warriors del 1963 a 64. En el caso de Pistons y Warriors, esos equipos llegaron a finales como el equipo menos anotador y cayeron en cinco partidos. Ese no es el caso de Miami, se ha transformado totalmente. Mencionaba, Brockton, dos cosas. Que el equipo se cae defensivamente, que tiene que apretar defensivamente, pero que también se cae defensivamente cuando no invoca en el costado ofensivo. O sea, que aquí hay ajustes de ambas partes. Hay que meter canastas para evitar balones errados y rebotes que pueda tomar Miami y contragolpear. Y también hay que, fundamentalmente, jugar defensiva por el gusto de la defensiva y tener la mentalidad de jugar defensiva precisamente porque no están entrando los tiros. A mí lo más que me llama la atención de lo que hablaba Brockton es el hecho de que él dice, bueno, nosotros nos salimos con la nuestra, en cierta medida, teniendo momentos malos defensivamente en series anteriores porque seguíamos anotando, seguíamos teniendo nuestra buena actuación ofensiva y no nos hicieron pagar tanto. Dice, este equipo es demasiado disciplinado, está muy bien entrenado, muy bien dirigido y cuando no defendemos como tenemos que defender, pagamos el precio. Y yo creo que esa es la gran situación que tiene que responder el técnico Mazula porque sí se da mucho el caso en ocasiones de que un equipo que no anota se desmoraliza tanto en el costado ofensivo que eso le quita en el otro costado. Cuando eso pasa, estamos hablando de falta de fortaleza mental, Álvaro, porque si tú no estás encestando en un lado, con más razón, con más ahínco, con más interés, te tienes que esforzar en el otro costado, en el costado defensivo. Entonces el hecho de que, ay, no la estoy metiendo y eso nos quita ánimo, nos quita intensidad en el otro costado, eso quiere decir que hay un poquito de falta de fortaleza mental. Carlos, ayer te lo iba a sacar a relucir y esto va a sonar, no sé, un poquito feo, pero el programa de ayer se extendió más de una hora y no quería anticiparlo. Y era la hipótesis que tenía yo de que la ausencia de Tyler Hero de cierta manera ha ayudado al equipo de Miami, no porque sea un mal jugador Hero o no tenga pólvora en las manos, sino porque hay un par de rasgos del juego de Hero que sí van a ayudar a Miami, sí o sí, cuando él no está jugando. Número uno, la tasa de pérdidas es inferior. Hero es un jugador que todavía es inmaduro y hace jugadas y, por ejemplo, salta y en el salto decide si va a tirar o va a pasar y los compañeros no saben exactamente lo que está haciendo, lo que está pensando. Hay mucha improvisación en el juego de Tyler Hero y eso a veces desemboca en pérdidas o en tiros forzados al final de la posesión, que sin él se nota mucho más asentado cada cual en su lugar a nivel ocular el equipo de Miami. Sin embargo, cuando examinamos la gráfica que acabamos de presentar brevemente, jugó solamente 19 minutos y pico en el primer partido contra Milwaukee, nada menos que Milwaukee Bucks. De hecho, coincidió con los primeros minutos también de Giannis Antetokounmpo en ese partido y su impacto fue tremendo. 133 puntos de eficiencia ofensiva y solamente 100 puntos permitidos de eficiencia defensiva, que es algo alucinante. Sí, el porcentaje de pérdidas fue superior a cuando él no ha jugado en el resto de la serie. Sin él, Miami tiene marca de 12 y 5 y aunque tiene una eficiencia neta, o sea, puntos anotados menos puntos recibidos a través de 100 posesiones, que es positivo, o sea, que saca ventaja al rival Sin Hero de casi 6 puntos por 100 posesiones, es una ventaja menor. Importante, pero menor. Y claro, la tasa de pérdidas es inferior. El problema que tenemos acá, Carlos, es que no jugó lo suficiente Hero en playoffs, como para no poder saber exactamente a qué atenerse, en un año donde precisamente todo el año entero de Hero se perfilaba y se iba a medir por cómo le iba a él en los playoffs. Lamentablemente, esa lesión de mano nos ha privado su presencia a través de todo esto. ¿Qué te parece esta hipótesis de que hasta cierto punto no hay mal que por bien no venga y que la ausencia de Hero le ha permitido a Miami reconfigurarse, ser más disciplinado, cometer menos errores y ser más eficiente ofensivamente? Bueno, obviamente la muestra es muy corta, pero desmiente, ¿no? Desmiente esa teoría cuando hablas del partido, el único partido que pudo jugar en playoffs. Todavía entonces habría que irse un poquito más atrás cuando estaba, cuando Hero era todavía más mocoso hace tres años en la burbuja, cuando su equipo contó con él para llegar a la final de la liga. Estaban en esta final de conferencia precisamente contra Boston y la ganaron. Yo no creo, no creo que tal y como en otras ocasiones, recuerdo situaciones donde se habló de Kevin Love cuando estaba en Minnesota, si le iba mejor a Minnesota sin Kevin Love que con Kevin Love. De Blake Griffin, cuando estaba en su apogeo con los Clippers, ¿te acuerdas? Se lesionó y se hablaba de ese tipo de cosas. Yo no creo que tú le saques un gran jugador a algún equipo y el equipo juegue mejor. Solamente si el jugador fuera egoísta, si el jugador fuera displicente, si el jugador solamente se empleara en un solo lado de la cancha, aquí es cuando se habla de adición por sustracción, saca ese cáncer y juega mejor. En el caso de Hero, yo creo que él siempre se ha mantenido aportando, así que no veo, no compro esa teoría de que Miami juega mejor sin Hero. Sabemos que va a jugar distinto. La pregunta es si va a jugar mejor y si regresa Hero de alguna manera de su lesión de mano para si Miami avanza a finales, quizás tendremos la oportunidad de ver eso. Siempre cuando llega un jugador que ha estado fuera por mucho tiempo hay un enorme ajuste para el jugador y para el resto del equipo, que no les quede duda, pero veremos si eso tiene algún tipo de validez. Carlos Bozón está muy presionado, no solamente por el 0-3, sino por el hecho de que tengamos en presencia a un equipo que ya está entrando en su apogeo, que fue a finales el año pasado, que este año la consigna del equipo es liquidemos la misión, terminemos la misión. Un equipo que está en unas cuartas finales del este en las últimas seis temporadas, Brown a fin de esta temporada y Tatum a fin de la próxima son elegibles a recibir extensión de contrato por cinco temporadas que van a sumar casi 600 millones de dólares. Y con dadas sus edades y posiciones, Boston va a ser lo imposible por retenerlo. O sea, nadie le puede ofrecer más dinero que Boston y lo único que puede pasar aquí es que firmen el contrato con Boston y después digan, ay, ¿sabes qué? Me quiero ir. No estoy seguro que los dos estén en ese plano, pero nos vamos a enterar ya próximamente. El problema que tiene Boston, Carlos, es que el nuevo convenio colectivo castiga equipos que gastan mucha plata como Boston. Equipos que rebasen la línea del impuesto de lujo por 17 y medio millones pierden los siguientes derechos. Escucha esto. No puedes hacer contrataciones entre temporadas, lo que llaman la extensión media, que es un ranura de 10 millones de dólares. Ahí típicamente sacas un buen defensa y un buen jugador de rotación fuera. No puedes hacerlo. No puedes incorporar jugadores que hayan transado su contrato antes de la fecha límite de traspasos o después para incorporar a tu equipo. Si te pasas, no eres elegible para participar de esa posibilidad. No puedes combinar contratos en canjes. O sea, tienes que hacer cambios de jugador por jugador, no de combinaciones. No puedes tampoco añadir dinero en efectivo para equiparar el valor de la transacción. todo esto son limitaciones de equipos que se pasan del tope salarial. En otras palabras, Boston no abre un equipo tan profundo como lo tiene ahora y lo tuvo el año pasado. Esos tiempos se acaban tan temprano como el año que viene. Ni hablar al año siguiente. O sea, la ventana del equipo de Boston se está cerrando rápidamente y me pregunto si al no ganar el año pasado contra Warriors, que es verdad que abusó del tope salarial y se superpasó y quizás esa fue la diferencia en esa serie. Pero también, Carlos, este año, llegar a este punto y perder 0-3 a nivel de final del este y quizás perder esta serie, wow, el desperdicio de la oportunidad, de la parte temprana de la ventana, del apogeo de los Jays, se está perdiendo, Carlos. Sí, definitivamente, pero gran culpa, honestamente, gran culpa la tienen los Jays. O sea, yo creo que Tatum y Brown tienen que hacer introspección y tienen que definir porque hace unos años atrás hablábamos de cuando ellos jugaban ofensiva por turnos, luego hemos visto sus temporadas regulares y cómo Boston ha resurgido en ambos costados de la cancha y se le cantan las loas a ellos y con razón porque juegan más en conjunto porque Tatum tuvo una temporada prácticamente de MVP también, pero entonces se les dibujan en esta serie de la forma como la están haciendo, forzando tiros, tomando tiros a destiempo, no se sabe quién en la ofensiva a qué se está jugando si no es a uno contra uno y entonces es como si hubiera una regresión de parte de ellos dos y siempre se va a mencionar de esa manera, cuando haya éxito va a ir de la mano de Tatum y de Brown y cuando hayan fracasos se les va a achacar a ellos lamentablemente, así que yo creo que hay mucho de eso y yo creo que hay que aprovechar bien la época en la que están estos dos jugadores que están en el apogeo de sus carreras pero ver cómo se redirigen esas carreras para que Boston pueda lograr el último objetivo que es ganar. Y quizás, Carlos, esta trayectoria en esta postemporada empieza cuando lo examinas empieza a darte detalles y pistas de que esto no veía, el cuchillo no estaba tan afilado como pensábamos. Les tomó seis partidos eliminar a tantas Hawks, siete eliminar a Philadelphia 76ers y todavía no vencen al Miami Heat. O sea, esto no es el Boston que venía mejor que el año pasado y iba directo a las finales y venía a liquidar. Así que veremos. Carlos, en cuanto a ajustes, se me ocurren varios. Número uno, cero puntos de transición, cero puntos de contragolpe para Miami, no le puede dar a Miami absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo tiene que, con qué actitud y con qué táctica tiene que marcar Boston a media cancha una vez se asiente ahí la ofensiva de Miami con Jimmy Butler? Bueno, tienen que darle distintas visiones a Butler. No puede ser siempre la misma visión. Yo creo que algo que ellos trataron de hacer en el partido anterior fue doblemarcarlo temprano, en algunas ocasiones y en otras jugar uno contra uno. Yo creo que eso hay que hacerlo para sacarlo un poquito más de ritmo. Claro, cuando venga la doblemarca tienes que apostar a que los compañeros de él no estén tan eficaces como estuvieron en el partido anterior porque prácticamente no fallaban saliendo bórdes del balón. Número uno, número dos, para poderle quitar o debería ser esto el número uno, para poderle quitar el contragolpe y obligarlo a jugar en media cancha. Los tiros a distancia tienen que ser tiros bien tomados, tiros con una gran posibilidad de encestar porque si tú tomas un tiro largo que pica largo le está dando el rebote al equipo para que se vayan en transición, le están dando la oportunidad de ir en transición y lo otro que tienen que hacer es asegurarse de que van a capturar el rebote defensivo. O sea, en la media cancha después de la doblemarca a Butler, el balón sale de las manos de Butler, vas a hacer el cierre a otros jugadores que no tienen el nombre de Butler pero que están tan eficaces o más que él lanzando a distancia. Los hacen fallar, asegúrate que tomas ese rebote defensivo. Y añadiría, Carlos, que no anticipo ver a Duncan Robinson anotar en puertas taseras porque, o sea, puede muy bien suceder pero si Boston permite eso es señal de que mentalmente no están ahí. O sea, yo creo que la preocupación de ellos siempre fue el triple con Robinson y les sorprendió el que Robinson les haya atacado el aro y les haya notado y no haya pasado una vez cerca del aro. Dice que en guerra avisada no muere soldado, ¿no, Carlos? Que no te tropiezas con la misma piedra dos veces. Si Boston está atorpezando por ahí temprano en este partido es una malísima señal para Celtics, ¿no? Sí, correcto, pero fíjate, una de las cosas que cuando tú tienes que seleccionar tu veneno tú dices, ok, Duncan Robinson ¿lo dejamos que en el handoff, en el mano a mano reciba y lance el triple o lo obligamos a que se vaya en puerta trasera? ¿Con qué nos hace más daño? ¿Cuántas puertas traseras él va a tener en un partido? Esa es un poquito capciosa porque quizás es mejor que te haga una o dos backdoors a que te meta tres triples saliendo del mano a mano. Increíble, increíble. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Vamos! 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 Gracias.